Monseñor Andrés Estanovnic, los alumnos de sexto grado del Colegio del Sagrado Corazón recibieron el sacramento de la confirmación con el cual alcanzaron la plenitud de la gracia bautismal. Más de 1.500 personas, entre las que se destacaron autoridades del Colegio del Jardín El Patito Feo y del Instituto Monseñor Rovinó, docentes, padrinos, tutores y familiares, acompañaron a los 205 niños que protagonizaron el ritual de unción con el óleo sagrado, mediante el cual aceptaron unirse más íntimamente a la iglesia y enriquecerse con la fortaleza especial del Espíritu Santo. En la oportunidad, el arzobispo los alentó a participar activamente en la iglesia y a comprometerse con la comunidad. Agradecemos la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!